Música Nuestro programa especial, mesa de análisis, agricultura y desarrollo. El día de hoy estamos trabajando en campo con el cultivo de la pitahaya. Vamos a este momento a hablar sobre la historia del cultivo de la pitahaya en el Ecuador y para el efecto tenemos aquí la presencia de dos ingenieros agrónomos que trabajan tanto desde parte de la empresa privada como de la institución pública que fomentan este nuevo rubro emergente en el Ecuador. El primero de ellos es Tomás Cancín. Cuéntanos un poco cómo han sido los antecedentes de este cultivo aquí en nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. El antecedente es un poco largo ya. La pitahaya tiene aproximadamente 15 años aquí en el país. La pitahaya roja que estamos viendo. El dragon fruit, ¿no? El dragon fruit específicamente. Pero si nosotros nos vamos a la parte histórica, la pitahaya tiene desde la época colonial. Nosotros la encontramos a nivel de la costa, todo el perfil costanero, desde esmeraldas, manavía hasta el oro, en la parte costera, en los cactus, en donde tiene un crecimiento indeterminado y precisamente por eso su crecimiento es pequeño. Muchas veces la encontramos de pulpa roja y conocida por los nativos como pitahón o pitaya, que la utilizaban para clarear el agua que conseguían y precisamente como tiene una característica de poner los cuerpos suspendidos hacia el fondo, ellos con eso utilizaban para limpiar el agua, para consumo. O sea, este cultivo tiene una característica particular, ¿no? Ese efecto que acabas de mencionar es la floculación, el hecho de que todas las partículas que están en solución y suspensión en el agua, con esta sustancia que contiene la pitahaya, hace que se precipita en el fondo y facilita la depuración. Sí. De ahí, en la parte ya económico-productiva, el cultivo ingresa aproximadamente hace unos 15 años. Acá al Ecuador. Aquí al Ecuador, pero ya mejorado. Se cuenta que hace muchos años atrás un grupo de taiwaneses se llevó la pitahaya local de algunos de los países latinoamericanos, haciéndola el mejoramiento genético allá en la producción intensiva y adaptándola ya para poder desarrollarla como cultivo emergente. La trajeron aquí en forma particular una señora taiwanesa mismo que tiene un almacén aquí en Guayaquil. Y precisamente cuando ella decide ya sacar el cultivo de un solar, porque solamente hay un solar de 12 por 12, ella dice, vamos a dársela al grupo de la misión Taiwán para que empiece a hacer un cultivo social de desarrollo económico aquí. Y precisamente ahí es que empieza el grupo Taiwán a trabajar y en conjunto también nosotros con otros técnicos encontramos el cultivo que ya lo habíamos visto en literatura y como novedad empezamos hace 12 años a analizar y a trabajar cómo es el funcionamiento tanto vegetativo como productivo de la planta. ¿Quiere decir que estamos echando abajo un mito? El hecho de que es una especie introducida en nuestro medio. No, para nada. La especie introducida vendría a ser el mejoramiento realmente, no la especie en sí. De ahí, esto de aquí yo le digo a los muchachos, a veces esto es como un pollo incubadora. El otro era la gallina de campo. Y este de aquí, claro, tiene un nivel de producción altísimo, pero las características son las mismas. Muy bien. Es importante destacar que la virtuosidad que tiene este cultivo emergente en nuestro país, ya echamos abajo el mito de que es introducido, ha venido también siendo apoyado por parte del ente regulador. En este caso, pues el Ministerio del Ramo, el Ministerio de Agricultura. Está aquí también presente José Cordero, quien es el técnico delegado por el ente regulador para este territorio. Bienvenido, José. Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, nosotros como institución pública y nuestro trabajo enfocado con los pequeños agricultores, hemos visto como una alternativa natural de este cultivo para poder solventar los monocultivos que existen en la zona, ya sea cacao, banano, con los consiguientes problemas que sabemos que tenemos con ellos, con la baja de precios. Ahora mismo la realidad del cacao está muy dura, los agricultores pequeños están sufriendo, cacauteros, al precio que están vendiendo no satisfacen sus necesidades. Entonces, nosotros hemos visto y siempre desde hace unos cinco años atrás que hemos coordinado con los compañeros de la Pitajaya Roja, Don Segundo, Ingeniero Cancín, como alternativa. En este periodo de cinco años en esta zona hemos logrado implementar solamente dos hectáreas, pero ahí no nos damos por vencidos y seguimos adelante. Seguimos promocionando que este cultivo es una alternativa. Así el pequeño agricultor logre consolidar una media hectárea o una hectárea, sería más que suficiente para que pueda solventar su pequeña economía, pero siempre pegado a las normas que exige la compañía para obtener un producto de calidad. Y de parte del Estado hemos logrado también que a nivel nacional el Ban Ecuador ya otorgue créditos para la siembra. Como sabemos nosotros que este es un cultivo de alta inversión al principio, más o menos alrededor de 20 mil dólares para implementar una hectárea, ya existen los créditos correspondientes en el Ban Ecuador de cada zona. Solamente que los agricultores interesados se acerquen al Ministerio de Agricultura de cada cantón, a sus oficinas y ellos podrán guiarles a Ban Ecuador para poder obtener el crédito y a su vez relacionarnos con los compañeros de la Pitajaya Roja, que ahora tiene otro nombre en la compañía. Eso es básicamente lo que estamos trabajando nosotros. Muy bien. Tomás, ¿qué le recomendarías tú al pequeño agricultor que ve visionariamente a este cultivo, valga la redundancia, y que tiene algún capital limitado para poder invertir en él? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendría que dar? Bueno, básicamente el cultivo no es para llevarlo empíricamente, tiene que ser llevado técnicamente. ¿Auncuando sea en pequeña escala? Aunque sea en pequeña escala. Y un cuarto de hectárea ya puede representar una superficie productiva económicamente rentable dentro de las economías débiles familiares que existen a nivel de las zonas en todo el Ecuador, sobre todo en las zonas de producción de Pitajaya, ¿no? Pero si no trabajamos en forma técnica y pensamos el error de todo productor, nosotros tenemos 66 productores a los que le hemos dado asistencia y siempre encontramos esto. Yo sé cómo hacerlo, ese es el primer error, porque realmente sobre esto no había nada y hemos tenido que experimentarlo por más de 15 años y hemos demostrado de que el cultivo tiene su metodología específica para poder ser productivo y rentable sobre todo. O sea que podríamos estar ya hablando de que, por ejemplo, el ente regulador, la empresa privada, la academia, que estamos reunidos aquí, los productores que están ahí detrás recibiendo capacitación, pudiéramos juntarnos y generar, por ejemplo, un manual de buenas prácticas de manufactura. ¿Qué le parecería al Estado apoyar ese grupo, esa reunión de todos los actores sociales? Claro, precisamente en el Ministerio de Agricultura a nivel de alta jerarquía hay el programa de innovación tecnológica. Ahí entraría tranquilamente este paquete tecnológico de la Pitajaya Roja dirigido con todos los parámetros que usted menciona y menciona el ingeniero Cancín, que así sea pequeña la unidad tiene que ser técnicamente manejada. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando ahora con el productor de Pitajaya, Vicente Torres, quien tiene una propiedad en el sector San Eduardo, Playa Seca, del Cantón La Troncal. Cuéntenos, don Vicente, ¿qué antigüedad tiene su plantación? Ya era por el segundo año de producción, pero esta plantación dice que tiene 30 años de vida. Claro, está recién iniciando usted la actividad. ¿Qué superficie tiene plantada de este cultivo? Es bastante presentable más que todo, esto no le iguala ningún producto, ni cacao, ni café, ni gineo, ni palma, nadie le iguala la actividad que hay en esto. ¿Qué superficie tiene plantada aquí, don Vicente? Para comenzar, por la inversión que hay, porque cuesta la hectárea, cuesta 30 mil dólares. Entonces, para iniciar yo comencé con la mitad, o sea, 500 matas. O sea, tiene 5 mil metros cuadrados en este momento. Claro, en producción tengo yo 500, pero ya hay cultivos nuevos, los otros 500. Pero de aquí, si yo les ayuda, seguimos a largo. Estamos en este momento, entonces, ampliando la superficie sembrada. Y cuéntenos un poco respecto del manejo, una vez que ya tiene hechas las plantas en el semillero, ¿verdad?, desde que inicia su trasplante. Esto es diferente al resto de la plantación. Esto ya no es del semillero, sino que hay que hacer las bráqueas, o sea, las ramas de la planta. Claro, pero se lo lleva a un espacio en donde le damos un manejo especial hasta que se produce el enraizamiento. A eso podríamos llamársele, a eso podríamos llamarle, a eso podríamos llamarle el momento del vivero, en todo caso. No semillero, sino el vivero. Ya, no, entonces, esto, primeramente, lo difícil un poco es las postes. Primero hay que poner los postes para ponerse a sembrar. Ya, entonces, luego de que hay la preparación del suelo, hincado de postes, allí empezamos a sembrar. Ya, ya. ¿Y cuál es el siguiente paso allí? Ya hay el siguiente paso que cuidarnos, porque esto, por ejemplo, como esto hay que amarrar las dos matas que vienen juntas. Entonces, estos se abren, comienzan a salir los dijuelos y comienzan a abrirse. Entonces, hay que estar continuamente, semanalmente, amarrando con una piegola porque arriba hay una llanta, ¿no? Porque eso le va a servir de mesa. Entonces, tiene que ir por debajo de la llanta para que entonces la bráquea venga, no se quiebre. Claro. ¿Y con relación al manejo que le dan respecto a podas y esa situación? Bueno, esta es la misma compañía que nos ve, compran, nos asesora. Ellos mismos dan todo y, digamos, asesoramiento, ¿no? Haga así y entonces uno tiene que, si uno quiere tener buen cultivo, tienen que ser bien hechas las cosas y no para qué. Claro. ¿Y problemas de plagas y enfermedades? Eso sí, como toda planta. Hay bastante bichos, hay este, esto hay que estar, digamos, humilgando cada 15 días, cada 3 semanas. Lo mismo, pero lo mismo el abono, el abono es nada más que orgánico. Ya. Entonces, este, por ejemplo, es una planta diferente, por ejemplo, para el cacao, se espera que crezcan las raíces largas, ¿no? Ya. En cambio, esta, al máximo, usted llega a crecer un metro. Ya. Y ahí, igual, tal vez se le acomoda al poste. Cuéntenos una cosa, don Vicente, y está empezando la producción, ¿y quién le compra a usted los productos? La compañía esta de Juan, Juan, este... ¿Pitagaya? Pitagaya. Pitagaya. Ajá. Ya, ellos son la empresa que les compra toda la... Nos compran y nos asesoran. Ya, o sea que es un acompañamiento... Sí. ...muy integral de la empresa, ¿no? Usted sabe que aquí en el cultivo todos somos socios. Ya. El trabajador, el productor y el comprador. Entonces, si todos manejamos bien, el cultivo va mejor. Ya. Y beneficio para todos. O sea, es un cultivo bastante noble en cuanto al tema de manejo, o sea, sí es bastante maleable. Es con poca gente, liviano, incluso pueden manejar mujeres incluso aquí, ¿no? No, no hay ningún trabajo así pesado. Entonces, cualquiera puede manejar, no. Ya que tienen que... Ya la experiencia uno mismo ya va haciendo, ya, como tienen que ir haciendo las cosas. Ya. Ahora bien, en cuanto al riego, ¿cómo maneja usted el riego de este cultivo? El riego es el goteo. Esto ya... Porque cada postecito tiene una planta, tiene su riego y su... Ya, un goteo por planta. Claro, riego por el goteo y llaman. ¿Y de dónde toma usted el agua? De aquí de un pozo que tenemos. O sea, perforó un pozo. Sí, claro, ahí tenemos. Ahora bien, en cuanto al abonamiento, la nutrición vegetal, ¿qué abonos usa usted? Todo clase de... Digamos, la compañía de mí nos manda abonos orgánicos. Nada de químico. O sea, que es un cultivo que se maneja bastante orgánicamente, o sea, muy amigable con el ambiente, ¿no? No hay nada. Aquí no hay nada de químico. Todo es orgánico. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Está este día haciendo la entrega especial sobre el cultivo de pitahaya. Seguimos ahora también con nuestro colega, ingeniero Tomás Cancín, y al productor segundo Amaguaya. Tomás, cuéntanos un poco sobre la empresa que tienes formada. Yo tengo una empresa de asistencia, en tanto lo que es la asistencia técnica y capacitación directamente en campo. Asimismo, hago la gestión para que el productor tenga la viabilidad para cumplimiento de normas y pueda su fruta ser llevada a los mercados del exterior. Tomás, ¿hay un llave en mano en este cultivo de pitahaya? Claro, nosotros como empresa nos hemos normado de acuerdo a los requerimientos de los países y en esos requerimientos hemos optado por el efecto llave en mano. Es decir, cuando una persona quiere empezar a producir y no tiene ni idea de qué hacer, pero tiene el capital o no tiene el capital, nosotros hacemos toda la gestión para facilitarle el acceso a los capitales de banca o facilitar el acceso a la capacitación técnica o implementación del cultivo, sin que él tenga que recurrir a contratar a alguien más. Claro, o sea que es integral el asesoramiento, inclusive hacer el proyecto, el flujo de caja y el plan de inversiones que requiere la entidad financiera, ¿no? Pero no solo eso, también el manejo posterior después que ha sido financiado el proyecto, la implementación y asimismo la cosecha y comercialización del producto que califique para la exportación. ¿Nos repites el nombre de tu empresa, por favor, Tomás? Tecansin, compañía limitada. ¿Y puedes mencionar algún teléfono o correo electrónico? 098-33-52-855. Una vez más, por favor. 098-33-52-855. ¿Y algún correo electrónico? Mi pedalbox arroba gmail punto com. Uso el gmail porque cuando pongo el tecansin arroba tecansin, a veces no se actualiza rápido, entonces trato de utilizar nomás los que tengan mejores servidores. Muy bien. Segundo Amaguaya, alguien que viene trabajando ya desde hace muchos años atrás en el cultivo de pitahaya. Segundo, tú también tienes una empresa, ¿cómo se llama? Sí, mi empresa se llama Segundo Amaguaya Compañía Limitada. Yo me dedico a la comercialización, la asistencia técnica, igual con Tomás, pero manejamos una misma marca que se llama Export Fénix. Export Fénix, así se llama la marca que agrupa a un importante número de productores pequeños de pitahaya. Así es. Mediante la marca todos los productores vamos a poder exportar y nos vamos a anormar siempre en una sola marca, Export Fénix. Estamos aquí ante diferentes estadios de la fruta. Segundo, ¿nos podrías explicar un poco aquí cómo tiene nuestro amigo Torres en su plantación distribuido previo ya a la cosecha? Bueno, de acuerdo a los requerimientos que nosotros tenemos, esta fruta tiene un color muy rojo. Hemos dejado para muestra que salió la cosecha el día lunes. En la misma mata hay otra cosecha que ya empieza esta semana, este es el día número dos de maduración. Este es para esta semana. Es para esta semana. Ya, muy bien. Y para el fin de mes tenemos la próxima cosecha que en 15 días, porque está todavía pequeña, falta de maduración y el requerimiento. La producción, cuando es bien asistida, cuando tiene los requerimientos de agua, de luz, de limpieza, durante el mes hay hasta tres cosechas. Existen picos altos y picos bajos. Los meses que no hay fruta o hay poca fruta es el mes de julio y el mes de octubre, básicamente. Pero si nosotros, el agricultor lleva las normas que la empresa, el ingeniero Cancín, nos da su ayuda, pues tenemos este tipo de cosecha y al agricultor le va a ver bien que le llegue cada 15 días un dinero a su bolsillo. Claro, tiene un flujo de caja quincenal, digámoslo así. Y bueno, hemos hablado un poco este día de lo que se requiere para invertir en una superficie determinada, pero ahora también el público está interesado en conocer ya la parte comercial, la gestión, el precio de venta para cualquiera de los dos que representan las dos empresas, pero que son de la misma marca. ¿El precio por kilo, por tonelada de este producto? Bueno, el precio por kilo a nivel local no es muy prometedor. Puede llegar de 40 centavos a 1 dólar 25 localmente. En cambio, el precio de exportación parte de 80 centavos y puede llegar hasta 1 dólar 80 el kilo. ¿Hay etapas en el año en donde el precio puede subir, bajar, más o menos? ¿Cómo lo tienen estudiado ustedes? Es de acuerdo a la producción, entonces, pero en la época de invierno que empezamos en diciembre y terminamos en abril, es donde el precio de la fruta está muy abajo, tanto local como internacional. Luego, ahora en verano, la fruta empieza, los agricultores no hacen bien las cosas, entonces solamente los agricultores que han hecho bien van a tener fruta y esa es la fruta que tiene mayor valor. Hay ciertos momentos en que también el mercado internacional paga hasta 2.50 el kilo. Muy bien, muy interesante. Bueno, como ustedes han podido apreciar, amigos y amigas que nos ven y escuchan, este es un cultivo emergente que no requiere mayor superficie inicialmente, es una inversión regular que muy bien puede ser financiable por cualquier institución crediticia. Es una alternativa para diversificar la producción en nuestro país. Muchas gracias a Tomás, muchas gracias a Segundo por la oportunidad que nos han dado de poder llevar impresiones sobre este importante cultivo. Es importante también destacar que el Ecuador tiene pues una gran mega biodiversidad que tiene que ser aprovechada. Hemos el día de hoy mitificado un poco, desmitificado mejor dicho, el hecho de que se creía que la pitahaya era un cultivo introducido, ya hemos visto que no es así, sino más bien sus variedades mejoradas son las que son en este momento tanto la amarilla como la roja emergentes en el mercado. Vamos a seguir recorriendo el territorio, vamos a seguir más con mesa de análisis, agricultura y desarrollo. Mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez, muchas gracias por su sintonía. Que estén muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.